hola qué tal amigos de motos y repuestos puntocom les estoy mostrando un producto que tengo a la venta en la página web justamente es un estator trifásico 12 12 bobinas tiene la medición del exterior con pie de metro es de 88 32 y de hasta desde acá hasta acá hay 40 milímetros entre centro por otro lado también trae un captor que lo pueden ver que así bien bien como va de centro a centro de pernos son 35 milímetros y la amistad de la distancia desde la mitad del justamente de propiamente dicho el doctor acá abajo son 15 milímetros así que esté bueno este producto está disponible en santiago de chile para comprarlo en la página web por eso está viendo el vídeo para mostrarte bien cómo es el producto que vas a comprar tenemos despacho a todo chile así que este bueno te dejo el link en la descripción del vídeo o acá te va a aparecer en el vídeo el link donde comprarlo obtener el precio hacer el pedido si lo querés retirar en santiago de chile también lo puedes hacer tenemos una bodega en santiago centro así que cerca de donde están todos los negocios de las motos y como te digo hacemos despacho lo puedes comprar por la página web si vos estás interesado tal vez en haber alguna parte técnica de por qué se quema esto cómo funciona bueno tengo un montón de tutoriales que también te voy a dejar acá en una en una tarjeta acá para que puedas acceder y tener más información si simplemente ya no va más está quemado lo compras y si no bueno posiblemente se pueda tengas otro inconveniente bueno me despido de ustedes soy marcelo motos y repuesto puntocom siempre te mostrando vídeos por ejemplo en este caso en los productos que vendo así que si estás interesado te puedes quedar suscrito al canal y vas a recibir periódicamente la novedad en las informaciones sobre este tipo de productos chau chau muchas gracias